Bueno, ¿qué tal a todos gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy, como dice el título, estamos de vuelta en una partidita dentro del modo clasificatoria en MOBA LEGEND. Somos Clint, este, bueno, la línea de arriba debería ser mía, pero se está yendo el Eudora, ya, bueno, no sé por qué han elegido dos magos. A ver, D-Rot es todo daño físico, sí, son todo daño físico, pero si se ponen penetración va a ser un problema. Voy a ir por arriba, no voy a hacer problemas, han elegido dos magos, es lo que hay. Lo que sí me preocupa es que hay un Aldous, entonces eso condiciona que nuestro late game va a ser un poco complicado. Antes en el juego, este, no había botas, ya, no había máscaras, no había ningún efecto que hiciera que el tirador gane más oro que el tanque, o que el tanque tenga alguna bonificación con la cual no le quite el oro al tirador. Así que yo no me hago ningún problema, ya, antes MOBA LEGEND era diferente, no se jugaba con esas cosas. Creo que era mejor, entonces no tengo ningún problema de ir con otro más a mi lado, ya. Hay que tener cuidado con la Hanabi, eso sí. Y ahora venimos para acá, ya. Vamos a armar y punto. Y compartimos oro, no hay problema. Como les dije, no nos hacemos problema. Es lo que hay. Listo. Botas duras. Yo sé que las botas duras me dan defensa, este, mágica. ¿Por qué me las he armado? Porque lo que a mí me interesa no es la defensa mágica que me da, inclusive es muy poco, son menos 22. Lo que a mí me interesa es el tiempo de control que me quita. Eso es lo importante de ese ítem. Y si se dan cuenta que en nuestro equipo todo el mundo tiene tiempo de control. Tiene tiempo de control el Tigreal, tiene tiempo de control el Aldous cuando explota con su segundo, tiene tiempo de control la Hanabi con su ulti. Entonces no queremos eso. Por eso es que me he armado todavía esas botas. Bueno, la ventaja de la Hanabi ahorita es que tiene el rango. Es mucha ventaja, la verdad. Pero ya, eso es en el early game. En el late nosotros... Bueno, desde el early nosotros tenemos buen daño. Listo. Acabamos esto para regenerar maná. Acá están ellos dos. Hay que tener cuidado. El Tigreal debe tener parpadeo, me imagino. No, tiene venganza. Y ya. Pero la Hanabi tiene Aegis. Y con Aegis, ella puede potenciar tranquilamente su ulti. Su ulti, diré su pasiva. Y la pasiva de Hanabi es muy buena. O sea, por no decir lo contrario. Ya está, me lo llevé. Ay, caramba. No, no, no. Hablan cuatro, bien. Solo han bajado. Excelente. Vamos con cuidado, eh. Recién en 15 segundos vamos a tener parpadeo, así que no hay que confiar. Cuidado, cuidado. Cuidado con Hanabi. Ahí no se alcanza todavía. Siempre que peleen con una Hanabi traten de no perder a los Crips. O sea, porque los Crips les van a dar la experiencia y el oro que ustedes necesitan para poder armarse. A veces hay jugadores que se escapan completamente de los Crips, se van a la torre y no ganan experiencia. Mucho menos van a ganar oro. Ya. Cuidado, cuidado, cuidado. La podrían... Bueno, ya no tengo mucho daño. Espérate. Cuidado. No tiene parpadeo, así que no me preocupo. Pero la Hanabi tiene aegis. Por eso es que no le he seguido. Uy, uy. Le dejamos ahí parado. Cuidado con que nos quiere jalar. Lo bueno es que no tiene parpadeo. Así no puede meterse a la torre y empujarnos. Otro Trigger ya nos hubiera empujado en torre y todo. Miércoles. No es una buena posición para pelear. Podemos bombardear desde acá atrás, ¿eh? Muerto. Cuidado con la nana, con martillo. Muerto. Vamos a la base. No, que está acá la Hanabi. Hay que proteger la base. Vamos a curar. Regeneramos vidita. Muerto. La Hanabi, lo que ha... Lo que ha pasado... Bueno, a ver. Lo que ha pasado con el Aldous es que no se ha visto con poca vida. Nos hemos empezado a curar cuando él nos ha marcado. Entonces se le ha llegado cuando teníamos ya más vida. Además, vean que no está completamente armado. Siquiera un ítem debe tener antes de hacer eso. Vamos, hay que avanzar por acá. Con calma. Si hacemos buen daño, hay que tener cuidado con el... Con el Tigreal. Cuidado con este hombre. Más que nada porque tiene buen daño. Es un pesado. Mira. Listo. Oro para nosotros. No sé dónde se va a la Hanabi. Ahí está. Opa. Cuidado. ¿Qué dice? Un Aldous mata cinco con ayuda. Bueno, Aldous es de late game. O sea, no entiendo de qué se están peleando. Aldous recién va a brillar. Me ha bastado con tu segundo. Vean, ahora se están peleando. Pues ahorita, Aldous no va a hacer mucho. Cuidado. Viene por nosotros. Bueno. Nos vamos a comprar vida. No sé cuántos contadores tendrá. Bueno, lo ha cancelado. Cuidado, 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 cuidado. Ya. Tenemos que hacer el parpadeo una kill. Listo. Aquí no hay nadie, ¿no? No hay nadie. Avanzamos. Bien, al medio habíamos tumbado. Acá también. Tenemos las tres iniciales tumbadas. Opa, va a matar. ¿Quiere robar la kill? No, no te voy a dejar que robes la kill. Mátame de una vez. Excelente. No me va a robar la kill. O sea, no, no va a robarles la kill a los demás. Es su esfuerzo de ellos, no de él. Vamos arriba. No es un descuido mío, pero es su esfuerzo de ellos. Ya, vamos. Mientras tanto Marty se está tumbando abajo. Excelente. Vamos. Ya tenemos cinturón. Este escapó. Este escapó. Vamos. Ya. Bien, se lo han bajado el tigre. Tomamos torre. Cada vez lo he podido matar. Se escapó. muerto ya se le acabó su ulti bien no fuera feo, chao te da una con martillo ahí lo estuneamos buenazo ya me he asustado cuidado, cuidado, cuidado a ese tigre le falta el parpadeo ¿te dan cuenta? lo necesita alguien que vaya arriba aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba mierda, les van a tumbar la torre bien, vamos a salvar la torre vamos caramba el problema es su daño que rebota de la hanabi ahí podría lanzar el superpadeo tranquilamente muerto, gracias gracias a mis compas, estamos vivos no, el creep que me mate mátame, 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 mátame wow, creo que me mate el creep bien, lo ha matado ya, los creeps están atacando la torre acá abajo acá abajo quieren entrar a cero, eh 2, 1, vamos a ver esto hay que avanzar no sé a quién ah, le ha marcado a la Eudora a la Eudora, ven no te alejes de mí mal hay que defender arriba listo listo le esquivamos al tipo vámonos a la base bueno creo que hubiera comprado el ítem de revivir van a empezar a atacar al Lord bien el Deerrot por el Cecilion, eh, los dos juntos se baja el Lord del Martyr disestimulando full carroña ese Aldous, eh bien, nosotros vamos que ellos se mantengan entretenidos dos muertos uno sigue arriba pensé que iba a poder tumbarlo me he confiado me confié, me confié ya compré ya compré el bull de la habilidad mía, con esta torre la he matado ya está pero el bull de la habilidad no es el daño mágico pues ese es el detalle torre tumbada el Aldous se va a ir y acá que entran los Crips mejorados listo todas las torres tumbadas vamos hay que ir juntos tenemos que ir juntos si queremos ganar listo listo muerto quedan cuatro cuidado muerto solo queda uno vivo y ya no tiene inmortalidad así que no hay chiste listo ganamos la partida o sea ha sido peleado ha sido peleado ha sido peleado pero fue interesante así que nada espero que les haya gustado el video que les haya servido solo en un siguiente videito para el canal fue para todos ustedes y hasta la próxima